Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y vamos a ver que tal se nos da esta pequeña partida de Ranked's aquí con los señores Let's G. Y bueno, asegurar la zona, curioso la verdad. No sé, no me suele tocar últimamente bombas, yo no sé si lo habréis activado para hacer alguna prueba o algo. Pero bueno, no me sale bombas, tendría que echarle un ojo, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada, vamos a ver que tal asegura la zona. Que realmente a mí es un modo que me gusta más. ¿Qué pasa? Hola. Hay un BG, sí. Así que nada, es un modo que ya os digo que me gusta más, pero sí que es verdad que... Que bueno, generalmente la calidad de jugadores es más baja, pero no sé, hay de todo, también hay jugadores de asegurar la zona muy buenos, así que tampoco te puedes fiar nunca de nada. Así que vamos allá. Venga, un poquito más rápido por aquí. Seguro que me salen y me matan. Fijo, 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 fijo. Vale, está de su puesto. No tengo Claymore, así que aquí no pintamos nada. Venga, fuera. Venga, mira. No. Buen C4. Espero que se haya metido aquí, sí. Estamos un poquito rodeados ahora mismo. Madre mía, ¿dónde vas, capitado? Este me da igual. Toma, Wallvan. Ala, para que vuelvas. Cuidadito. ¿Dónde está Thermite? No es la otra punta. Genial. Ah, vale. Murió Valky, perfecto. Creo que había matado a otro. A ese, quería que había matado. Qué suerte, tío. No sé cómo le ha dado la cabecita, ¿eh? Jugaría que le había dado, pero bueno, yo creo que al final he fallado. De todas formas, mira, tú, había otro. Madre mía, pero cuánta gente hay aquí. Vale, buen Wallvan. Ah, no, no lo ha dado de Wallvan. Estaba dentro. Perfecto. Pues yo creo que el equipo podría hacerse con ello, ¿eh? Después de haber roto esa cabana de Valkyrie. Yo he empezado palmando, pero bueno, tampoco ha estado mal, yo creo, la jugada. Además, ha sido una bonita kill. Vamos a ver cómo lo podrían hacer. De momento, este dron que hay aquí del capital es muy bueno. Este de Zofía está a la otra punta y este, pues... Bueno, no está mal. Pero bueno, ya este dron no va a valer, así que vamos a ver a los compis. Deberían dronear, tienen tiempo. Sí que es verdad que hay tres. Maestro está vivo. Vale, tiran fuego para sacarlos. No, lo puedo creer que lo haya matado. ¿Ha matado al maestro? ¡Ojo! ¡Qué buena! Con la mira corta. Estaban los tres dentro, pero can't believe. Ese tío está más muerto. Este lesión está más muerto. Tremenda rondita. Muy bien, muy bien, muy bien. Me ha gustado. Me ha gustado ahí las ligeras. Ligeras power, ok. Vamos a ver la siguiente ronda. Bueno, los que me conozcáis vais a saber perfectamente lo que voy a hacer. Y si no me conocéis y no sabéis lo que voy a hacer ahora mismo, es que no estáis suscritos. Así que, ¿qué menos? Muchachos, ¿qué menos que estar suscritos al canal? Que no os cuesta nada. Qué gratis. Es gratis, es completamente gratis. De verdad lo digo, qué gratis. Qué free. Free for everybody. Vale, vamos a ver. Reforzamos aquí. Y vamos directamente a poner esta pinita de impacto, que ya sabéis que es súper importante. Sé que hay un dron, pero me da igual. Tengo prisa. Tengo prisa por matarlos a todos. Eh, vuelvo a asomar. No, vuelvo a asomar, obviamente. Así que nosotros nos vamos. Pues, ¿a dónde vamos a ir, muchachos? A hacer el Spawn Trap más bestia de todo el juego. Que bueno, ya lo subí, pero es que no me canso. No me canso de hacer este Spawn Trap. Me parece lo mejor del mundo. Míralo, por ahí viene uno. Trapa, perfecto. Ah, lo doy más por saco. Mejor el Spawn Trap del juego. Sí, ahí lo tenéis. Vale. A la as, eh. Además en la cabeza. Se la juega. Es un escudo. Es un blitz. Ay, Dios mío, que hay un blitz. Hay un blitz. Vamos a ver cómo hacemos esto. Porque si hay blitz... Vamos a ver, porque lo más seguro es que entre por aquí. ¿No? Hostia, que más abierto, tú. Oh, oh. No, lo he hecho mal. Vámonos. Está aquí, está aquí, está aquí. Vale, vámonos. Vámonos, que estamos haciendo aquí el tonto con el Rook. Vamos a nuestra posición mágica ancestral de defensa. Joder, tú. Me pega de Wallbank. Vámonos. Uf, risqué. Risky, risky. Madre mía, la mira esa. Cuidado. ¿Cómo es eso? ¿Qué cojones? ¿De cómo va a haber un doblecado? Oh, por favor. Bueno, al menos se mata el blitz. Oye, que ya es bastante... ¡Oh! No lo ha visto. ¡Oh, oh, oh! Y qué mal. Yo creo que lo tampoco la mira. No lo vio bien. Qué lástima, eh. Bueno, ha sido buena la ronda también. No ha estado mal. Hemos hecho el super respawn, que ya os digo, que quita uno siempre del medio. Lo malo es que no se puede usar en todas las rondas, porque eso lo aprenden. Pero vamos, es que es una pasada. Poco a poco este spawn se irá haciendo más famoso y más famoso. Y la peña, pues, dejará de nacer aquí. O tendrá cuidado cuando nace. Pero bueno. Hasta entonces podemos aprovechar. Vale, ellos perdieron. Podemos volver a atacar. Voy a volver a llevar a Sledge, porque me ha gustado. Porque es que la L85 es un armote. Mola mucho. Ok, mucho cuidadito con el respawn. De hecho, me lo vamos a cambiar. Porque van a hacer respawn aquí de fijo. Si no van a hacer respawn, si no. Digo, una cámara de Valky. Pero no. No hay cámara de Valky. Así que nacemos aquí mejor. Y matamos al posible Spawn Trapper. No. Ahí está. Perfecto. La liada. La liada al Spawn Trapper. El anti-Spawn Trap, que le llamo yo. Ok. Pues ahí está. Bueno, pues aquí estoy enseñando a los Giris a hacer Spawn Trap, ¿no? Yo lo hago bien. Ellos lo hacen mal. Esto funciona así. Cuidado. ¡No! ¡No, que se me cuela la zapatilla! La zapatilla no, la pelota. Hay que tirar una zapatilla para colarla. Oye. Qué hojas más curiosas, ¿eh? No me había fijado. Anda, y salta agua. Oye, qué cuidado, Ubi. GG para ti. Venga, tiramos el tron. Ok. Vamos a ver cómo está el tinglao. Buena. Can, can, lesión. Es que eso no me gusta nada. Cuando lesión está vivo, ¿eso está abierto? Vale, sí. Pues, vale. Madre mía. ¿Queda alguien vivo? ¿Queda alguien vivo? Pregunto, por favor. ¡Oh! Me dio el a mí, tío. Ese casco amarillo. Te ha faltado un pelo para quitar el arranque. A ver, ojalá alguien se meta al punto. ¡No! Que está adentro. ¿Cuánto ha entrado? No puede ser que se lo hace. Como se lo haga el lesión... Tío, como se lo haga el lesión, juego a la siguiente escopeta, ¿eh? Te lo digo en serio. En plan... De castigo. Vale. Uf. Madre mía. Creí que iba a tener que jugar a escopeta. Ok. Bueno, vamos bastante bien. Estamos jugando tres contra cinco. Porque estos dos no están haciendo nada. Pero bueno, ayer. Todos tienen malas partidas, ¿no? A todos nos puede ocurrir. Vamos a ver qué tal la siguiente ronda. Frost en mano. Por cierto, llevo la Frost que... Me pensé muchísimo, chicos, si comprarme la Elite Frost. Pero finalmente no lo hice. Porque es que hay un bundle de Frost, que es el que llevo puesto. Y me parece mil veces más bonito que el Elite Frost. Lo mismo me pasa con la Valkyria. Que... Yo sabéis que Valky y Frost a mí son personajes que me gustan. En Frost quizás no lo usen tanto. Pero me gusta. Y cuando salió el Elite dije... Buah, tengo que... Que hacerme con él. Pero vi el tiempo que sacaron bundles. Que están más bonitos. Lo mismo me ocurre con Rook y cosas así. ¿No? Hay personajes que es que los veo más bonitos con bundles que con... Que con el propio Elite. Vale, vamos a volver a intentar hacer el Spawn Trap para seguir enseñándoles. Como vuelvo a picar me parto, ¿eh? Como pique otro. A ver. No, esta vez no pica ninguno. De hecho, como mucho pican aquí, a ver. Pero es que aquí es súper yolo. Que piquen. Nah, eso no. Pues nada, ya está. Hay que irse de aquí siempre rápido. Porque como te pillan... Te hacen un hijo. O sea, bien. Vale, vamos a reforzar acá. Esto es un arma de doble filo. Así que prefiero dejarlo chapadito. Y... Realmente esto también. Para evitar posibles wallbands extraños. Ahí está. Vale. Bueno, me voy a quedar en punto yo. Uh, que estás abierto, Mickey. ¿Qué haces aquí parado? Vale. ¿Qué pasa, Jager? Estos ahí van... Ok. Bonita cámara. Bonita cámara y la de la calle que se la deben de haber roto, imagino. Vale, ha fallecido uno. Asistencia de quién? Han debido de pisarse porque ni me he enterado. Es que dos aquí en este punto sobramos. Vale, fuera. Ahora sí que han pisado cepito. ¿Really? ¿Me han dado? Coño, que está aquí el maverick. No te he oído, tío. Vale, ¿veis? Ahí está el bander este que me gusta. Joder, qué mala ronda, tú. Las anteriores han estado bien, pero está... Bueno, le he hecho muchísima asistencia, eh. A base de cepazos. No sé si han pisado. Por lo menos uno han pisado. El otro no sé por qué me han dado asistencia. Pero bueno, ahí está. A ver la Valkyrie, si la podemos ayudar. Es que se ha quedado en un 3 para 2, pero tienen muy buena posición ellos. Han cogido terreno. Ellos al final, pues, deja la ERA vendida. Bueno, se lo hace ya. El ARA ya sigue esa ventaja. A ver, que es la Valkyrie. Creo que es maverick. ¡Eh! Que no lo ha visto. ¿Qué cojones, tío? Es que el maverick está en una posición to random. Yo nunca me lo esperaría ahí. Tampoco. Ahí, ahí. Tú disparale, mete de miedo. Y hacer tiempo. A ver, que lo que tendría que hacer es coger una posición y hacer tiempo. No jugársela a piquear. Porque es que es una tontería lo que está haciendo. A ver, que parece que se ha dado harto la vuelta. Míralo, míralo. Se han salido del punto. Por favor, que entre. Sí. Dios, 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 Dios. Dios mío, el maverick este. Pero es ronda más rara, de verdad. Ok, vamos a ver. Que podemos ganar easy peasy. La verdad es que es un equipo bastante decente. Estoy contento. Y una partida... Bueno, tampoco es la mejor partida. Ah, mira, si son un clan. No me había dado cuenta. Estoy aquí adelantando al clan. Sí, señor. Bueno, eso se nota. Cuando juegas con un clan se nota mucho. Venga, va. Ronda 5. Atacar. Vamos a ello. Mirad, este es el bundle de Valkyrie. ¿Qué tengo yo? Que también me gusta mucho. Quería enseñaros lo que íbamos para allá. Odio atacar este punto. De hecho, lo odio más que atacar el otro. Pero bueno. Oye, si este tío se queda de FK... Muerte y destrucción para él. Te lo digo en serio. Muerte y destrucción. Oh, se me odio. No me veis. ¡Me ha visto! Era bastante obvio. Vale, queda el dron de Twitch y el dron de... De... De Jackal. A ver cómo hacemos esto. Aquí os digo, no tengo Claymore tampoco para cubrir. Va a estar la cosa un poco fea. Vale, creí que iban a volver a hacer Spawn Trub porque les tenía que volver a enseñar, pero no. Se ve que no. ¡Ay, que me he caído! Me cago en la leche. Rompete, cámara. ¿Hay Valkyrie? Sí. Oh, Dios. Mal asunto si hay Valkyrie, ¿eh? Mal asunto si hay Valkyrie. Mírala. ¿Dónde está? ¿Se la ha visto hace un momento? Ah, mírala. Gracias. Me da un miedo la parte de abajo. Siempre que juego este punto, de verdad os lo digo. ¿Hay Jager? No, no hay Jager. Oye, esa es muy buena noticia para mí, ¿eh? No, no hay Jager. Pero bueno. ¿Qué eres atómico, Lesion? Es atómico. Confirmamos que es atómico. ¡Se ha quedado nada de vida, tío! Vale, lo han matado nada. Yo creo que esto está ganado. Mucho tendrían que cagar a los del equipo. Vale, esto está ganadísimo. Entretener al Leon ha sido lo mejor que he podido hacer en toda mi vida. Lo matan. Ah, ya está, ya está. Esto está ganado. Pues está destapado adentro. Están cubriendo el otro lado. Madre de tú. A ver. Ah, bueno. Pues bueno, ¿dónde está? Ahí está detrás. Muy mal lo tienes que hacer, ¿eh? Para perder este uno. Muy mal lo tienes que hacer, ¿eh? De hecho, lo que tienes que hacer es tirar una flash e irte para punto corriendo. Espera, que la otra le va a piquear. Espera, que la otra... No, se tira. Claro, date. Corre, 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 corre. Vale, bien, bien hecho, bien hecho, bien hecho. Ahora la asegura. No tenemos drones para ayudarla. Cuidado, porque aún podría pisar hasta un cepo. Una posición un poco mala. Tira de wallbang. ¿Por qué tapa? Bueno, ya lo he ubicado, que es lo malo. Muy mal tenía que hacerlo, tío. ¡Oh, my goodness! Bueno, no pasa nada. No pasa nada. También lo he hecho yo mal, entre comillas. A ver, no has tomado porque he entretenido al Lesion. Lesion era inmortal, porque ya va a chaleco antibalas por 100. Pero no está mal. Así que vamos directamente con otra ronda. A ver si no nos meten en prórroga. Bueno, escopeta para despedirnos. Puede salir bien. Puede salir muy mal. Puede salir a medias. Espero por lo menos llevarme a uno. La verdad es que, ya os digo, estoy practicando con escopeta últimamente. Pero no se me da excesivamente bien, os diré. Vale, esto por aquí. No sé quién ha reforzado eso. Ahora veo qué hacemos con el último mod. ¡Mute! Bueno, vamos ya. No es buena idea hacerlo con él, pero... Mi Dios, no. Estos han aprendido, pero vamos. Como unos campeones. Vale. ¿Es solo un drone? Ah, no, no. Botella. Mierda, llevan un Leon. Bueno, Leon de todas formas tampoco nos... ...preocupa mucho porque hay mute. Fuck. Me da juego, tío. ¿Qué es la vida sin jugar? ¿Que no estás ahí? No, 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 no. No, vale. Buena. Bueno, mantendremos la posición porque están prácticamente todos aquí arriba. Me da miedo el blitz. Bueno, me puedo mover sin problema. Eh... ¿Qué están cargando? ¿Tiñas? ¿Qué cojones? ¿Por qué ha gritado? ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! MVP, además, animación del Mutuality. ¡Vámonos! Uh, me he puesto súper nervioso en esta última ronda. Pero GG. Ha estado muy bien. Me ha gustado mucho esta partida. Espero que a vosotros también. Ha sido bastante sencilla. Tampoco nos hemos pasado de las 6 kills. Pero... Me encanta esta animación. Bueno, espero que os haya encantado, chicos. Nos vemos. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. ¡Suscríbete!